Tengo un burro necio Ya no quiere caminar Lo estiro de una oreja Y se pone a llorar Es un burrito tan flojo Nada más le gusta comer Le gustan las sandías Los mangos y un melón No le gusta la alfalfa No le gusta el maíz El canijo se cree Lo mejor del país Le gusta vestir Ropa de modelo Y unos zapatitos En forma de una u Yepa yepa yo Yepa yepa yo Yepa yepa yo Yepa yepa yo Una nochecita me salí a caminar Y el burro Fufurufu de riojo Me dio a mirar El burro condenado Con sus orejotas Olló que por ahí venden Un burro Un burro que vendó Yepa yepa yo Y agarró la escoba Y agarró la escoba Y se puso a barrer Y agarró el trapeador Y se puso a trapear Ya no le gustan las sandías Ni los mangos ni melones Y desde entonces Tengo un burro Trabajador Yepa yepa yo Yepa yepa yo Yepa yepa yo Yepa yepa yo Yepa yepa yo